¿Qué pasa, artistas? Mi nombre es Carla y hoy os traigo aquí unas compras que he hecho en vacaciones en la tienda Primark. Así que bueno, artistas, vamos a empezar. Voy a empezar a enseñaros todas las compras que hice en la tienda Primark. Así que ¡vamos! La primera que me compré fue este organizador de productos de belleza, súper rosa, súper flores, también un poquito. Es así como un poquito de transparente, rosa, fluorescente y es muy bonito la verdad. Tiene bastas de así como compartimentos para poner bastantes cosas. Esto se puede utilizar en realidad yo pienso que tanto como para organizar tus productos de belleza como para el lapicero creo yo porque la verdad es que aquí se me ocurre de una cosa, es poner aquí poses porque tiene tamaño imperfecto. Tiene varios así compartimentos para varias cosas, tanto más grandes como más pequeñitos. Uy, este será para las brochas, el que es más alto. Y en así estilo de escalvinita para arriba. Y es súper mono, también está bastante bien de precio, valía 3 euros. Y nada, es muy rosa, o sea que a mí me encanta la rosa. Vamos a por lo siguiente que me compré fue este pintaguñas que se llama, o es súper bien, se llama gel, T.S. gel effect night polish, effect verbis o anglos, creo que así se llama. La verdad, de estos pintaguñas había bastantes colores fluorescentes. A mí el que me gustó era el rosa, también había un amarillo, otro rojo, no creo que también había morado, puede ser, no sé. Pero yo me decidí por comprarme el rosa porque la verdad me encanta pintarme las uñas de rosa, yo siempre la llevo rosa normalmente, rosa o morado. Y aparte que a mí el pintaguñas, sinceramente, el rosa se me estaba acabando. Así que nada, lo vi y me gustó mucho porque los colores fluorescentes también para la uña me gustan mucho. Y este estaba bastante bien, de 2 euros. Y es así como un formato así cuadrado, un formato main creo. Se lo puede quitar esta parte cuadrada también y se lo puede dejar así, normal, por si te molesta la parte cuadrada para cuando te vayas a pintar la uña. Y nada, es normal y correcto. Y nada, es un formato así cuadradito, la verdad. Una cosa que me hizo más que tan de gracia cuando lo vi, que digo, es que aquí cabe justamente dentro del organizador. Bueno, vamos a dejar el pintaguñas del organizador por ahí. Y ahora vamos a la parte de Tokidoki y los productos kawaii. Bueno, lo primero que os me gustaría enseñaros es esta lechita, esta leche, súper mora. Es que es tan apachurrable. Que no es una leche normal, corriente, muy apachurrable que todo el mundo le gustaría tener. Sino que es un estuche para guardar aquí tus colores. Y tal. A mí se me ha ocurrido guardar colores porque yo tengo siempre los rotuladores, los lápices y todo eso. Oculta mucho mi estuche normal. Y es súper mola, súper kawaii. De la marca Tokio Tree, se llama Leite. Y este me costó 4 euros. Y está bastante mona. Súper mona. Aquí puedes guardar todos tus colores bien a salvo. Ahora pasamos a lo siguiente. Que lo siguiente que compramos fue... ¡Chau, chau, chau! Este estuche que viene como un kit completo para el colegio. Que vienen lápices, bolis y todas esas cosas. Un kit completo como para la escuela. Y nada, también te viene el estuche que es súper mono. También tiene las lechitas estas. Pero esta vez con patitas en los cuernos. Un poquito distintas, la verdad. Y me hace mucha gracia uno que tiene ahí como un monopatín montando el skate. Y me encantaba este estuche además. Y lo que llevaba dentro de todo, súper kawaii. Así que me hice con él. Vale, 3.50. De seguro es 50. Y ahora vamos a ver lo que trae dentro. Trae dentro como un kit básico para la escuela. Está bastante bien. Trae dentro un lapicito muy decorado con un montón de muñequitos de Tokidoki. Una gomita arriba y todo. Rosita para borrar directamente. No tener que buscar luego tu goma. Por ejemplo, está bien para el sangre. Medio aceptado y todo eso. Y viene un montón. Un estampado súper, súper, súper cute. Con un montón de animalitos. Ahí también está la lechita. Unicornios. Hay de todo. De la marca Tokidoki. También hay aquí un bolígrafo. Azul, creo que es. Sí, es azul. Que es también así. Este bolígrafo me encanta. Tiene un estampado de unicornios. Súper mono. Y es así. Rosita también un poquito. Y está bastante chile. Es así también muy pequeña. Ni muy grande ni muy pequeño. Está bastante bien. Es la pecera más largo que el bolígrafo. Luego también nos viene por aquí una regla súper, súper mona. Rosita. Y tiene que ir como pegatina. Una pegatina de un montón de cositas de Tokidoki. El diamante kawaii. La lechita. Una niña también. Ahí disfrazada de vaca. Y tiene, esta regla es de 18 centímetros. Viene por una parte lisa para medir. Y por otra viene como así rugada. Algo así. Con una forma rara. Supongo yo que será para marcar para las cartitas. Y todas esas cosas. Está bastante chula. Ya lo siguiente que nos viene. La última. La siguiente que nos viene en el estuche es. Oh, qué mono. Un sacapuntas de estos que me encantan a mí. Que es que guardan ahí dentro la basurilla y eso. Hasta que se te acumule y ya lo abres y le echas todo en la papelera. Cuando ya está acumulado todo. Que ahí da muchas cosas. Y este está muy, muy bien porque la verdad. Esto tú lo abres en compartimento para sacar la punta. Y se puede cerrar. Y así pues no te ensucia mucho el estuche. Porque a mí siempre me ensucia mucho el estuche esto. Y agujerizo esto por donde salen las mejitas. Me ensucia cantidad. En serio. Os lo digo en serio. Es un fastidio también a veces lo saco a punta. Porque te lo ensucian todo el estuche. Y a mí no me gusta que esté muy sucio. Luego también nos viene una goma. De un diamante que es súper kawaii. Muy colorido la verdad. Y es súper mono. Me encanta. Y es así una goma de borrar. Con forma de diamante. Y es así como no. Y aparte pues nos viene el estuche en sí. De así transparente pues para que se vea todo lo que tienes dentro. Me da mucha pena decir esto. Pero esto ya es lo último de Tokidoki. Lo último kawaii. Lo último ya de las compras. Que es lo que más me gusta. Lo que es. Los que me sigáis por Instagram lo habéis visto. Y me habéis dicho que eso es de Primark. Yo puse solo que era de Tokidoki. No puse. Se me olvidó decir que lo compré en Primark. Pero vosotras me dijisteis. Esa libreta la compré en Primark. Y aquí está la libreta que subí en Instagram. Que es súper mona. Esta libreta en serio me enamoré nada más de verla. Había dos tipos de libretas. La otra también era muy kawaii. Lo que pasa es que la otra. Quedaba solo una y estaba medio rota ahí. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Y que era como de unas palomitas. Así como un plan de palomitas que tiene. Yo me enamoré de esta también. Pero estaba mal. Y luego estaba esta que es la que veis aquí. Que es súper 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 colorida. Súper 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 kawaii también. Y es esta así como de muñequitos con donuts. Es todo del tema de los donuts. Entonces es así como muy colorida. Esos típicos de americanos. Un glaseado por encima con chispas de colorines. Y es así. Tiene como de fondo un poquito de azul claro. Por ahí como veis todo aquí. Luego por dentro. Las libretas de líneas. También tiene la portada de por dentro. La tiene azul con estampado. También de lo de los donuts. Diamantes, pajaritos, flores. Todo súper kawaii. Luego como ya he dicho las libretas de líneas. Y una cosa que me gusta un montón de estas libretas. Es que viene por arriba con dibujitos. Y por aquí también viene con dibujitos. Las líneas son rosas. O sea, yo que a mí mi color favorito es el rosa. Así pasteloso y también florescente. Vamos. Esto es mi libreta de la vida. Esta es mi libreta favorita. Aquí me va a venir bien para apuntar cosas para el canal. La verdad. Aunque ya tengo la libreta de los talidos. Que muchos la veis por los vídeos. Que es una de cuadraditos. Que me vino un moquimó. Pero bueno. Ya se tiene otra de repuesto para cuando se me acabe la otra. Y bueno, artistas. Este ha sido como las compras de vacaciones en Primark. Me podéis poner en los comentarios cuál de estas cositas que he comprado. Cuál ha sido vuestra favorita. Yo la verdad es que no lo puedo decir. Estas son todas muy de mi estilo. Muy kawaii. Y nada. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo. No olvidéis darle un like. Compartirlo con vuestros amigos. Y suscribiros al canal que es gratis. Hasta la otra. Adiós.